Recorriendo los cantones a nivel nacional, gracias a Solubres, Intentaño, Don Café, Capreo, con el señor gerente de la cooperativa Camporte Roca Fuerte. Bienvenido al canal de YouTube a nivel nacional de gerente. Muy buenos días. Estamos hablando del cantón Roca Fuerte, le hablo con yo, Wilson Alvarado Ceballos, gerente de la cooperativa Roca Fuerte. Estamos festejando los 954 años de cantón Roca Fuerte. Más conocido como el cantón de los dulces. Los dulces. Bueno, los felicito, unidades nuevas, modernas y bien equipadas. Estamos comenzando a cambiar nuestras unidades y estamos con el deseo de cambiar todo el parque automotor que pueda. Señor gerente, ¿qué le dice a su pueblo, a su cantón, con estas unidades totalmente modernas? El saludo más idóneo para el cantón Roca Fuerte y su aledaño. El nombre suyo y su mensaje final para el canal YouTube, gracias a Solubres, Intentaño, Don Café y Capreo. Muy bien. El nombre suyo, mi gerente. Wilson Alvarado Ceballos. Presente en Recorriendo los cantones y celebrando con su gente en este aniversario más de Roca Fuerte. Muy bien, muchas gracias. Recorriendo los cantones Peter Luquevera con Don Café y Capreo a la cabeza.